Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Muy buenos días para los amables oyentes en todo Colombia de la radio nacional, la radio de todos. Bienvenidos al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. En cabina les saluda Catherine Santos y quienes habla Fernando López, periodistas de la Oficina de Información y Prensa. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raín. Bajo la producción de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, en la dirección de Diego Monroy, la coordinación periodística de Marit Zapardo y la edición de Jorge Gutiérrez. Voces del Senado Ampliación de las siguientes noticias hoy en Voces del Senado. Senador Juan Manuel Galán citó un debate de control político en Comisión Primera del Senado con el fin de analizar cuál es la situación actual de los cultivos de droga en el país. Clara López, ministra de Trabajo, radicó el proyecto de ley Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que pretende ayudar a los colombianos que están en el exterior para que puedan obtener su pensión. En plenaria de Senado se aprobó el proyecto de ley de licores presentado por el Ministerio de Hacienda y Comercio. A través de este se pretende que licores destilados paguen un impuesto de 220 pesos por grado de alcohol y se le brinde un tratamiento especial a los vinos. Un año prorrogable para que se puedan hacer los ajustes necesarios y no sean cerrados los mataderos del país fue una de las conclusiones del debate de control político desarrollado en la Comisión Quinta. El senador Juan Manuel Galán impulsó un debate de control político sobre el panorama de las drogas en el país. En sus palabras, Colombia está perdiendo la batalla frente a este fenómeno. Que golpea a varias regiones en la actualidad. Nosotros hemos defendido un nuevo enfoque en la política de drogas. Hemos querido que ese enfoque sea diferencial. Nos parece que el libreto de la guerra contra las drogas que hemos seguido durante varias décadas ha sido ya analizado y se están buscando opciones distintas de cambio en la política. Y esto tiene que ver con los diferentes eslabones del narcotráfico. Hay unos eslabones débiles y hay unos eslabones fuertes. Los eslabones débiles principalmente son los consumidores y los adictos que deben ser tratados con una política de salud pública y de derechos humanos. Y el otro eslabón débil, que lo tenemos en Colombia, no lo tienen muchos otros países, es el de los campesinos cultivadores. ¿Dónde está el eslabón duro? ¿Dónde está la ganancia más jugosa del negocio del narcotráfico? Está en las estructuras criminales y delincuenciales que viven del narcotráfico. El objetivo es presentar un balance objetivo, costo y la eficacia de esta política de fumigación de cultivos ilícitos, analizar qué funciona, qué no funciona, el aumento en los cultivos de coca en los últimos cuatro años, aproximadamente en unas 47.788 hectáreas en el 2012 a casi 97.000 en el año pasado y la cifra actual se dice que supera de lejos las 100.000 hectáreas. Se está hablando inclusive de hasta 200.000 hectáreas. El incremento de los cultivos entre 2014 y 2015 en Colombia se dio en territorios que ya tenían siembras de coca. Hoy en día se habla que hay más coca en menos territorio. Quiere decir que los cultivadores son los mismos. Demostró durante el debate cómo el kilo de droga tiene diferentes precios luego de que sale de las zonas de cultivo y las razones por las que no es tan eficiente erradicar a través de la fumigación aérea. Estas fueron sus razones. Primero, la efectividad y los costos de las aspersiones con glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Los estudios que hemos consultado, y acá los tenemos a disposición de los senadores que los quieran ver, afirman que para reducir el cultivo de hoja de coca de una hectárea se deben asperjar, senador Andrade, aproximadamente 33 hectáreas adicionales cada año para erradicar una hectárea. El costo de eliminar una hectárea de coca con glifosato es aproximadamente 72 mil dólares. 72 mil dólares, senador Motoda, vale erradicar, fumigar una hectárea de hoja de coca con glifosato. Cuando el valor de mercado de la hoja de coca sembrada en una hectárea es de solo 400 dólares. Entonces estamos matando una mosca con un cañonazo, para ponerlo en unos términos un poco vulgares, 72 mil dólares le estamos invirtiendo a erradicar una hectárea de hoja de coca que tiene un precio comercial de 400 dólares. ¿No les parece a ustedes que podríamos redireccionar esos recursos? Parece que a mayor aspersión hay menos reducción. Además, a pesar de una caída significativa de los cultivos de hoja de coca durante los primeros años de implementación del Plan Colombia, estos se han mantenido relativamente constantes desde el año 2004 en unos niveles que oscilan entre 50 mil y 80 mil hectáreas. Se está confirmando entonces la muy poca efectividad de las campañas de aspersión con glifosato como una estrategia de reducir los cultivos ilícitos. A pesar de que se aumentó de manera muy fuerte el número de hectáreas fumigadas entre el año 2000 y 2007, los cultivos ilícitos no continuaron cayendo durante ese periodo. Mientras que sí lo hicieron, aunque a un ritmo muy lento, entre el 2008 y el 2013. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó una preocupante radiografía sobre la presencia de cultivos ilícitos en el país, así como advirtió que la paz se debe construir desde todos los territorios. Y lo que está pasando en el territorio es muy complejo. Es necesario tomarnos en serio este problema. Por esa razón, en la carta que remití al Consejo Nacional de Estupefacientes por conducto de su presidente, el señor ministro de Justicia, solicité que se convocase una reunión extraordinaria del Consejo para evaluar integralmente la política antidrogas, evaluar la política vigente de erradicación de cultivos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades, considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la expulsión aérea, no se refiere para nada al glifosato. En esta carta no se menciona el glifosato. No puede haber política antidrogas que se estructure solo sobre una pata, que sea la de la erradicación, si no hay una política social, como bien se ha dicho aquí en un consenso, que empezamos a establecer a través de inversión pública, de inversión en infraestructura, en sectores marginales, como se ha dicho para el casco hoy del Caquetá. Política social, desarrollo alternativo, erradicación manual, como la que hicieron Uribe y Santos en el año 2009, y la llave maestra de la aspersión, deben ser elementos estructurales de una política de Estado que conjuntamente nos lleve a redimirnos de este flagelo. Las palabras del fiscal fueron corroboradas por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien llamó la atención de los congresistas para que desde el legislativo se trabaje a favor de la prevención y no del castigo al consumo. Lo dijimos en su momento y lo vuelvo a reiterar aquí. Hablamos de un hecho científico nuevo que no existía antes del mes de febrero, marzo del año 2015. La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que funciona en Lyon, Francia, y que es una entidad adscrita a la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hacen estos señores? Examinan la totalidad de la evidencia. No hablan de un estudio, no hablan de dos estudios, de los 403. Y toman una decisión que es la clasificación de este principio activo, del glifosato como carcinogénico tipo 2A. Si yo había promovido en este Congreso la Ley Estatutaria en Salud, que declara la salud como un derecho fundamental, recoge la jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional y en el artículo 5º dice lo siguiente. El Estado, insisto, tiene la obligación de abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute del derecho fundamental a la salud y no puede adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población. A nosotros no nos han presentado ningún estudio formal todavía sobre la nueva sustancia, sobre el famoso glifosinato de amonio. Yo tengo aquí una investigación un poco de afán que hemos hecho que presenta la misma empresa fabricante Bayer que nos hace algunas advertencias de salud pública. Este es un tema complejo y nosotros tenemos que ser permeables a los dos tipos de argumentos, a los que va a ser el fiscal ahora. Pero yo creo que si volvemos a poner sobre la mesa la realidad institucional, la jurisprudencia repetida de nuestra Corte Constitucional, la ley estatutaria, la relevancia del principio de precaución en este caso particular y la evidencia que tenemos sobre la salud. Pero quiero seguir manteniendo que la respuesta no es fácil y entre todos tenemos que seguir buscando salidas para esta especie de incrocijada de política pública. Los países que han tenido éxito en el control de la política antidrogas no lo han hecho fumigando y eso lo tenemos que tener sobre la mesa. Nuestra historia de 30, 40 años de la lucha o de esta guerra contra las drogas no ha sido positiva y yo creo que si queremos una sociedad distinta hacia adelante, entre todos debemos tener un compromiso distinto que la presencia más visible del Estado en la periferia de nuestro país, de la población más vulnerable, no sea una avioneta echando veneno. Yo creo que ese es un compromiso que debemos tener todos como sociedad. Durante el debate, también el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, desestimó las críticas del Centro Democrático a la política antidrogas e insistió que el apoyo desde el Congreso será fundamental para radicar los cultivos en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y Guaviari. Hay una política contra el narcotráfico integral que viene desarrollando el Gobierno Nacional, que tiene un aspecto de transformación del territorio, que tiene un aspecto de salud pública y que tiene un aspecto de concentrar los esfuerzos de la fuerza pública en la interdicción, en donde más valor se ha agregado en la cadena criminal, en donde más les duele a las estructuras criminales. Y ahí es donde hemos demostrado mucha efectividad. El año pasado se incautaron 255 toneladas de cocaína en una cifra histórica. Este año, en lo que va corrido del año a octubre 2, hemos incautado ya 270 toneladas de cocaína. Hemos destruido 50% más de laboratorios y cristalizaderos que lo que hicimos el año pasado. Hemos logrado desarticular y llevar a la justicia a un creciente número de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. De modo que, sin duda, somos los primeros en reconocer que hay desafíos, que los cultivos de coca han aumentado, que eso representa un aumento en el potencial de producción de cocaína. Y por eso es que estamos en permanente adaptación de nuestras estrategias, de nuestras acciones operacionales para hacerle frente a este enorme desafío. No hay que olvidar que el narcotráfico es el principal combustible de violencia y aún en un escenario, cuando eventualmente se desmovilicen las FARC, otros grupos ilegales van a tratar de cobrar esos espacios y la fuerza pública estar ahí, controlando el territorio, neutralizando esta amenaza y permitiendo que los instrumentos del Estado de provisión de bienes públicos y de desarrollo alternativo lleguen a la población más vulnerable. El departamento de Nariño, y particularmente en Tumaco, vamos a desplegar lo que hemos denominado un centro estratégico de operaciones, que es básicamente la concentración y fortalecimiento de acciones operacionales de policía y fuerzas militares en las labores de interdicción, en las labores de erradicación y de afectación a estructuras criminales, porque somos conscientes que en Tumaco y en Nariño en particular hay una gran concentración del problema del narcotráfico. Hace pocos días estuvimos en Tumaco, hicimos un consejo de seguridad con la alcaldesa, con el gobernador, revisamos las medidas, el avance, las estrategias que se han venido desarrollando en esa región, son importantes, hay preocupación porque ha habido un incremento de acciones delincuenciales, de homicidios, pero por eso es que vamos a hacer cada vez mayor presencia y cada vez esa presencia se va a articular mejor con la fiscalía y con los demás instrumentos del Estado para realmente lograr transformar el territorio de Tumaco y de Nariño. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado A esta hora Colombia conectada con voces del Senado. La ministra de Trabajo, Clara López, radicó ante el secretario general, Gregorio Elhash, un proyecto de ley que permite que los aportes en seguridad social de trabajadores colombianos en el exterior se reconozcan en el país para pensión. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social se aplicará en 15 países y entre otros beneficios garantizará la conservación de los derechos adquiridos sin perder las prestaciones por trasladarse a otro país, así lo expresó la ministra López. Porque busca aprobar el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social que le permitirá a los trabajadores de todo el continente y de España generar una acumulación de sus semanas de cotización en la seguridad social para obtener su pensión en el país donde se van a radicar finalmente a pasar sus últimos días. Entonces, de esta manera le estamos ampliando la cobertura de seguridad social en pensiones a esos trabajadores que han trabajado un tiempo en Colombia, un tiempo en otro país, incluso muchos de ellos han trabajado en varios países, han cotizado y con este proyecto de ley, si se aprueba el convenio, van a poder obtener su pensión en las condiciones del último país donde hayan hecho sus cotizaciones. Proyecto de lo Fundo Calado Social. ¿Se tienen cifras con cuántos colombianos se pueden beneficiar con este convenio? Bueno, es muy difícil saber las cifras porque se trata, usted sabe que colombianos en el exterior hay muchísimos, cuántos han cotizado, cuántos se han estado en la informalidad, es muy difícil de concretar, pero todo aquel que complete las semanas de acuerdo al régimen donde solicite su pensión, se le van a acumular y va a poder gozar de su pensión de vejez. Cerca de 12 horas duró el debate que concluyó con la aprobación del proyecto de ley que busca modificar el régimen del monopolio rentístico sobre los licores destilados como brandy, whisky y vodka. Con esta iniciativa se busca obtener recursos para que los departamentos los puedan utilizar en salud y educación, además de evitar la adulteración. La senadora conservadora y ponente de la iniciativa Olga Lucía Suárez explica para voces del Senado los beneficios de la misa. Que el alcohol potable entra en monopolio y que también los ingresos van a ir importantes para los servicios territoriales. En el proyecto de ley hubo una protección especial para el aguardiente y lo luchamos y logramos que en la misma Senada de la República tuviera también este mismo privilegio el RON porque muchos departamentos también tienen mucha producción sobre el RON y están inquietos en eso, entonces es importante en esta manito. También ahí se logró tener un artículo importante de la prevención en todo este proceso de este tema de salud pública en el país y yo pienso que este proyecto va a ser para gran beneficio del país. Y además de eso, miren cómo están desfinanciados los departamentos, esto les va a ayudar realmente a soportar una carga fiscal en el tema de salud y educación, que la misma Constitución no lo dice prevalentemente, que sea para salud pública. El proyecto también establece un IVA general del 5% sobre el precio de los licores, lo que permite a la industria nacional descontar los IVA que pagan por los insumos durante la producción. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al término de la plenaria, afirmó que el país tiene hoy mucha más claridad de cómo se maneja el tema de los licores. Eso fue lo que dijo al respecto. No es lo mismo el licor destilado, llámese whisky, aguardiente, vodka, al licor fermentado, vinos. Si hay una diferencia, los médicos aquí presentes han dicho que los efectos para la salud no son los mismos. En Francia, en España, en Chile, en Argentina, hay una diferenciación en los impuestos. Eso hay que decirlo. No son iguales. Los impuestos para los vinos son menores que los impuestos para los licores destilados. Eso es cierto. Vino la discusión sobre la industria nacional de los vinos, sobre la gastronomía en Colombia, sobre el desarrollo del turismo en Colombia, para que se pensara en una reducción del impuesto para los vinos. El impuesto a Valorem es el que le da la progresividad al impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo una botella de vino de 30 mil pesos que pagaría un impuesto a Valorem de 25%, eso es 7 mil 500 pesos, 7 mil 500 pesos, a un vino de 100 mil pesos que pagaría unas Valorem de 25 mil pesos. Esa progresividad es importante, esa progresividad es lo que le asegura a los departamentos unas rentas y que quienes consuman vinos que cuestan más, paguen proporcionalmente más. Eso lo da el impuesto a Valorem. Por eso se había pensado que si se quería dar un alivio a la industria de los vinos, pensáramos ante todo en los vinos nacionales, los vinos de bajo valor. A esos vinos lo que realmente los beneficia es reducir un poco el impuesto específico. Ese impuesto que estaba en 220 pesos por grado de alcohol, la proposición es que esté en 150 pesos. Por parte de los sindicatos se rechazó este proyecto de ley porque consideran que es inconstitucional y afectaría a los departamentos productores de licor. Víctor Julio Buscara, representante de Sintravecólicas, explica detalladamente su posición. Bueno, nosotros somos el sindicato de trabajadores de las industrias licoreras estatales que hay en el país. No solamente estamos hoy acá, sino hemos estado en todo el proceso desde que fue presentado el proyecto en cámara que radicaba con el 152 Cámara en noviembre del año pasado. Hemos venido haciendo seguimiento y consideramos que, en primer lugar, el proyecto nació inconstitucional y sigue siendo inconstitucional, en el sentido de que el monopolio de licores está establecido como arbitrio rentístico de los departamentos y que el manejo debe ser del Estado. Entonces, si el Estado es quien debe controlar el monopolio y el monopolio se establece como la producción, la distribución y la comercialización de los licores, al pretender este proyecto de ley, entregarle la distribución y la comercialización a los particulares, se está rompiendo el monopolio. Entonces, ahí se vuelve inconstitucional. Pero, además, el incremento que están haciendo en el impuesto al valor y ese 5% de IVA adicional va a generar un sobrecosto al consumidor de un 30% en impuestos. Esto que va a tener como fin que, contrario a lo que el ministro ha dicho, vaya a incrementarse el contrabando y la adulteración. ¿Por qué? Porque el consumidor va a querer consumir licores más baratos y, lógicamente, va a conseguir licores más baratos de contrabando y adulterados. Entonces, no es cierto que vaya a fortalecer. Además de que se habla de que va a tener más incremento porque los licores de alta gama son los que más van a tener una carga impositiva. Pero si miramos la rotación que tienen los productos de alta gama frente a los de consumo cotidiano, como es el ron y el aguardiente, pues es una minoría porque mientras consumen 10 mil botellas de un whisky o de un vodka que vale 500 mil pesos, se venden 5 o 6 millones de botellas de ron y aguardiente. Entonces, no es cierto esa premisa. Aquí no se está protegiendo la industria nacional. Por su parte, el senador Iván Duque, del Partido Centro Democrático, explicó las razones por las cuales presentó ponencia negativa al proyecto. Es que se ha vendido la idea que este proyecto de ley obedece a compromisos del país cuando ha suscrito tratados de libre comercio con distintas naciones, principalmente la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. Y me parece que ese argumento no solamente es propio, sino que es falaz porque no tiene ninguna fundamentación que en la negociación de un tratado de libre comercio se pueda comprometer un precepto constitucional. La segunda razón es que acá se está rompiendo el concepto de monopolio. ¿Y por qué se está rompiendo? Porque en el espíritu de la deliberación que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se habló del artículo 336 y del monopolio, el monopolio no era solamente un arbitrio rentístico, porque el monopolio es por definición una excepción al régimen de libre mercado y en este caso procede por otras razones fundamentales. La tercera razón, que no es menor, obedece a que se están creando más condiciones en la sociedad colombiana para la promoción del consumo de licor. La cuarta razón que quiero compartir es que se está desmontando un principio fundamental en la legislación colombiana y es el uso de los grados de alcohol para marginalizar el mercado. De esta razón por la cual se propone el archivo es porque la metodología tributaria que ha sido presentada por el gobierno no responde a los fundamentos de la Constitución que habla de equidad, eficiencia y progresividad. Debates de control político en comisiones Tras el inminente cierre de 233 mataderos de producción cárnica en los 32 departamentos del país y por iniciativa del senador conservador Luis Emilio Sierra en la Comisión Quintal se analizaron las consecuencias, las acciones y estrategias que el gobierno nacional tiene para afrontar esta situación. Dentro de las conclusiones del debate el congresista Sierra ratificó la importancia de la salubridad y de la conservación del medio ambiente. Todo lo que le pongan ustedes de condiciones vaya y venga, bienvenidos son de modo que en este tema lo mejor. Entender la problemática, señor ministro es decir lo que usted ha manifestado los de autoconsumo no se van a cerrar yo lo escuché y lo tomé en nota lo que usted manifestó, no, se cerrarán los de autoconsumo. Sobre los mataderos regionales y de exportación, repito, exigencia total no tengo ningún inconveniente esos regionales, los que van para exportación cumplí con toda la normatividad. En los de autoconsumo, que decía el ministro que no se van a cerrar pues ahí sí precisamos, ministro, de toda la ayuda del gobierno nacional el tema de las regalías yo ya lo había dicho en mi intervención inicial qué bueno que desde el ministerio nos ayuden a divulgar ese 10%. Debates de control político en comisiones El senador Álvaro Ashton manifestó en Comisión de Ordenamiento Territorial la falta de políticas públicas para la prevención de accidentalidad vial y el agotamiento de fuentes de financiación del sistema SOAT razón por la cual citó a debate de control político con presencia del Ministerio de Salud la Superintendencia de Salud la Superintendencia Financiera y Faseculta. En Colombia ha habido una discusión profunda a través de los medios de comunicación de los niveles de incremento de la accidentalidad y del agotamiento de los frentes de financiación para el sostenimiento del sistema SOAT y eso originó este debate y llegamos a la conclusión que en la ausencia de políticas públicas en materia de la seguridad vial la agencia de seguridad vial no ha comenzado a funcionar y en consecuencia no hay prevención ni promoción de la disminución de ese tipo de accidentalidad en las vías de Colombia. Segundo, se tienen que implementar las políticas públicas en materia de control y regulamentación del uso del transporte de pacientes a través del tema de las ambulancias a través de una geopaturalización y tercero, la necesidad de hacer una integración entre todos los actores del sistema a efecto de que se agilicen todas y cada una de las fuentes se evite la evasión y la utilización del SOAT se evite la defraudación de otros mecanismos de evasión también del SOAT que garantice un lujo permanente la disminución de las lozas y la disminución también de la morosidad en el pago a los operadores del sistema y para eso se hace indispensable que haya una política pública que se organice todos estos procesos que tanto daño que está haciendo la sociedad colombiana. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia La Radio de Todos finaliza la emisión del programa Voces del Senado Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7.05 de la noche Recuerde que usted puede opinar sobre el tema del día a través de las diferentes redes sociales en Facebook nos encuentra como Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co Para ampliar más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado.gov.co Les deseamos una semana llena de muchas bendiciones y los esperamos el próximo fin de semana con toda la información legislativa del Senado de la República Un excelente día para todos ustedes Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia www.senado.gov.co